Sos alguien tímido, alguien introvertido y te gustaría hablar más Te gustaría hablar más con las personas que miras ahí, que se ríen con los demás Que los demás disfrutan de su presencia, que se pueden expresar como son Porque es triste, es triste ser tímido, es triste querer expresarte Querer que los demás te conozcan, querer poder conectar con los demás Pero que tu cabeza te limite Es triste que tu cabeza te diga, no, no puedes decir eso, lo que tienes que decir es tonto No lo digas, te van a juzgar, te van a criticar, algo malo va a pasar Y después si ya pensaste en algo bueno que decir, tal vez ya cambiaran de tema Y se te pasó la oportunidad para hablar, y otra vez te quedaste callado Yo era alguien súper tímido, pero literalmente demasiado introvertido Tímido, capaz del top 5 tímidos que he conocido La razón, no sé, no me importa mucho, no me importa mucho saber las razones de cosas que ya pasaron Que no puedo cambiar, pero otra vez porque cuando era pequeño era bien tartamudo Y me acuerdo de la manera que me miraban las personas cuando tartamudeaba Me acuerdo que una vez estaba en el colegio caminando con mi amigo Ya se había acabado el colegio y estábamos caminando para ir a los buses, para irnos a nuestra casa Y yo no me acuerdo que palabra quería decir, creo que quería decir ¿Qué? o sea la palabra ¿Qué? Y literalmente no salía de mi cuerpo, yo era tan tartamudo Hablaba, pero como que no salía Y hasta me movía físicamente como para hablar Hasta que saliera la fucking palabra Y me acuerdo de la manera que me miró mi amigo cuando yo traté de decir ¿Qué? Yo traté de decir ¿Qué? como que ¿Qué, qué, qué, qué? Y me acuerdo que mi amigo me miró como ¿Qué carajos te pasa? Y creo que esa expresión fue de las expresiones que más me costó superar Porque no sólo era mi amigo Sino que otras personas, la manera en la que otras personas me miraban cuando tartamudeaban Era horrible, brother Entonces, tal vez esa era una razón por la que crecí siendo tímido Tal vez porque crecí medio solo Porque básicamente me crié solo con mi mamá Pero no sé, no importa la razón Lo que importa es que era bien tímido, brother También me acuerdo de una cosa que me pasaba bien frecuentemente Y que tal vez también te pasa a ti Me acuerdo de una vez específica que me pasó Y es que una vez había salido con mi mamá A una reunión de sus amigas o algo así Pero que también me habían invitado a mí Para que me juntara con los hijos de las amigas de mi mamá Llegamos a la casa de la amiga de mi mamá Y yo me junté con todos los hijos Estábamos como que en unas mesas aparte de las mamás Y estábamos como que platicando Bueno, ellos estaban platicando Entonces, estábamos a punto de comer antes de que viniera la comida Y viniera una tipa Como me vio que yo estaba tan callado No sé si por buena onda o por molestarme O no sé qué mierda tenía en la cabeza Pero me dijo algo así como Ay, Luis Pedro, nos tenías mareados de tanto que hablas Contanos algo Y yo como A la hija de puta Pero dije algo así como que No, solo los estoy escuchando Que no sé qué, no tengo nada que decir Me tiré algo así como Ah, sí, yo creo que lo que estás diciendo está No sé, dije cualquier cosa Pero después de que me había dicho eso Como que había quedado la presión en mí De que tenía que hablar más Me acuerdo que Todas las personas me estaban viendo Cuando la tipa me dijo Ay, ¿por qué hablas tanto? Todo, como que todo se me quedó un miedo Pum Toda la presión hacia mí, bro Mierda, tengo que decir algo Pero después de que me pasó eso Me quedé toda la reunión Como que pensando Mierda, nunca más vuelvo a salir de mi casa Nunca más vuelvo a venir a una reunión Nunca más vuelvo a salir Pero, solo es la punta del iceberg Número 2 De las cosas que me pasaban Cuando estaba en mi pic de timidez Y hoy te voy a hablar de uno de los conceptos Que más cambió mi mentalidad Sobre las habilidades sociales Fue uno de los conceptos Que más me ayudó a superar la timidez Me ayudó a tener más conversaciones A conocer a más personas Y como, no sé Como a ser más natural Es un concepto que si lo entendés Y lo internalizás Y si lo practicas Te va a quitar un montón el estrés A la hora de estar hablando con las personas Y este concepto es lo contrario A lo que la mayoría de personas te dicen La mayoría de personas te dicen El típico cliché De, ay, si tienes que pensar Antes de hablar Estoy seguro de que lo has escuchado O que lo viste en un video O que te lo dijeron cuando eras pequeño Y, pues, te pareció lógico Como que sí Hay que pensar antes de hablar Y la verdad es que puede llegar A ser un buen consejo Pero solo es un buen consejo Para las personas Que no son como tú Ni como yo Ese consejo es bueno Para las personas Que son más extrovertidas Para las personas Que naturalmente hablan más Que podrían llegar A decir algo inadecuado Que tal vez podrían llegar A incomodar a alguien Como la persona Que me dijo Ay Luis Pedro ¿Por qué hablas tanto? Nos tenés mareados Ella sí podría usar este consejo Pero si sos alguien tímido Alguien introvertido Para ti es lo contrario ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Si estás en una reunión En una mesa O hablando con alguien Uno a uno Nomás te venga una idea A la cabeza la decís No te pongas a pensar en ¿Cómo lo digo? ¿O será que es algo muy tonto? ¿Muy obvio? ¿Será que me van a juzgar? ¿Cómo lo digo? ¿De la manera más perfecta? ¿Cómo lo digo? No, solo decirlo literal O sea, antes de que tu mente Piensa la oración completa De lo que vas a decir Solo lo decís Y te juro que Mientras lo estés diciendo Tu mente va a ir completando La oración mientras hablas Pero nomás tengas una idea En la cabeza Una curiosidad sobre alguien Una historia Una observación Cualquier cosa Solo la decís Tienes que reducir tu filtro De qué es lo que decís Y qué es lo que no A cero Decís todo Y yo sé que es una loco Y después te voy a explicar Por qué no lo es Pero primero Tienes que entender Que la mayoría de tímidos Tienen ese filtro De qué es lo que dicen Y qué es lo que no Demasiado arriba La mayoría de tímidos Solo hablan cuando creen Que tienen la idea perfecta O sea, tienen su filtro De qué es lo que dicen Y qué es lo que no A 99 No dicen el 99 de cosas Y solo dicen Ese 1% de cosas Que ellos creen Que es perfecto Que es la idea perfecta La historia perfecta El chiste perfecto Y la mayoría de veces Ni siquiera llega a ese 1% Entonces se quedan callados Por toda la conversación Y es por eso Que tienes que desarrollar El hábito de hablar De hablar Antes de ponerte a pensar Y ahora ya sé Lo que estás pensando Luis Pedro Esto es muy excesivo No puedo solo decir Cualquier cosa No puedo solo hablar Sin que me importe Lo que piensen los demás Porque voy a hablar demasiado Voy a ofender a alguien Voy a parar diciendo algo estúpido Todos tenemos que tener Cierto filtro De lo que decimos Cierta inhibición Y eso es cierto La mayoría de personas Pero tú no Tú tienes tanta inhibición Ya Tu filtro de que es lo que decís Y que es lo que no Está tan alto Que para ti Llevarlo a cero Es como que una persona Normal lo lleve a 50% O sea Físicamente no podés Llevarlo a cero Sabes como que son las Son las como la persona Que dice Ay si Yo quiero ir al gimnasio Pero no quiero entrenar Tan duro Porque no me quiero Poner tan grande Es como No te vas a poner tan grande Si tú reduciste Tu filtro de que es lo que decís Y que es lo que no A cero En realidad no lo estás reduciendo A cero Tienes como un 50% Todavía Que todavía no puedes Hacerte ese 50% Tienes que reducirlo A como tú creas Que es cero ¿Entendés? O sea Tener cierto filtro Cierta inhibición Es útil Pero no para ti Tú Al no tener filtro Simplemente vas a hablar Como una persona normal Porque ahora mismo La manera en la que estás hablando Es estúpida Y es estúpida Porque tenés una creencia estúpida Y es una creencia estúpida Que yo también tenía Cuando yo era extremadamente tímido Tenía esta creencia falsa Esta creencia irracional Que me decía Que si no decía La palabra o la frase perfecta La gente se me iba a quedar viendo Como What the fuck ¿Qué acabas de decir? Creía que tenía que hablar De la manera más eficiente posible Y que tenía que decir Las palabras exactas Y el chiste más gracioso Y el comentario más audaz Para que no me vean raro Pero eso simplemente no es cierto No tenés que decir la frase perfecta No tenés que decir Lo que alguien diría En una película Que tiene un guía o un escritor Con que digas La primera cosa Que te venga a la cabeza Está bien Aunque creas Que vas a decir algo estúpido No lo es Por eso es que Tienes que reducir tu filtro a cero Y aunque tal vez Aunque tal vez Pasa la ocasión De que si es algo estúpido La gente no te va a ver así como La gente no se va a enojar contigo No te va a rechazar No te va a criticar Yo a veces estoy en el gimnasio Y miro a alguien Al que le quiero hablar Que por ejemplo Obviamente está haciendo pecho Algo así Que lo miro Que está con las mancuernas Haciendo pecho Y le digo algo así como Estás haciendo pecho ¿Verdad? Y comenzamos a hablar Comienza la conversación Pero solo comenzamos a hablar Porque le dije lo primero Que se me vino a la mente Porque le dije algo estúpido Entre comillas Tienes que romper esa creencia De que si decís algo tonto Algo malo Algo que no es perfecto Te van a ver raro Te van a rechazar Te van a criticar El 99% de las personas Te van a ver a los ojos Se van a reír Y te van a contestar De una buena manera Y desde ahí es que puedes Leir las demás conversaciones Más inteligentes Desde un comentario estúpido Porque pensalo ¿Alguna vez te has enojado Con una persona Que te dijo algo obvio? ¿Alguna vez estuviste Haciendo cola Para comprar pan? Y tenías una viejita Atrás tuyo que te dijo Que había un montón de frío ese día Todos estaban congelando el frío Y la viejita te dijo Que frío ¿Verdad joven? ¿Alguna vez le dijiste Vieja estúpida Obviamente hay frío No Le dijiste Ay si que frío Ay que no se que Y tal vez hasta te sentiste feliz De que alguien te habló De que alguien te dio la oportunidad De expresar tus ideas Y ahí pudiste haber seguido La conversación y todo Y de hecho Para nunca quedarte Sin temas de conversación Escuchar a la persona Que te habló Conscientemente No tener la capacidad De atención de un pez dorado Saber ponerle atención A las personas Y después simplemente Decirlo primero Que se te venga a la mente Es el truco Para nunca quedarte Sin temas de conversación Entonces tienes que romper Esa creencia Que tienes que decir Algo perfecto Algo inteligente Antes de hablar Simplemente habla No le des tiempo A tu mente de filtrarte No le des tiempo A tu mente De terminar las palabras Rompe esa creencia Y sabes Que creencia Si te convendría tener Desde hoy Te convendría creer Y eso tal vez Si es real Pero te convendría creer Que todos se sienten Solos hoy en día Te convendría creer Que todos necesitan Una conexión social Y aunque le digas Algo estúpido A alguien Te convendría creer Que le estás haciendo un favor Que le estás mejorando el día Que lo vas a hacer Sentir bien al hablar Al decirle algo Entonces básicamente Eso es el video Debes comenzar a hablar Antes de pensar Tienes que dejar de creer Que tienes que decir La cosa perfecta La más inteligente La más eficiente Para que no te rechacen Suscribite Comenta algo Y gracias Y gracias